Bienvenidos al Archivo General de la Nación. Mi nombre es Lidia, yo seré su mediadora durante este recorrido. Acompáñenme. Nos encontramos en la sala del archivo, la exposición permanente donde nosotros conoceremos la historia de la fundación de esta institución, de igual manera algunos documentos que forman parte del patrimonio documental. Todos ellos se encuentran en su versión facsimilar. En esta primera parte nosotros vamos a conocer algunos documentos fundacionales para la nación, como el acta de independencia, los sentimientos de la nación y algunas de las constituciones. En esta parte conoceremos los procesos de consulta que se necesita para que ustedes forman parte de los investigadores que consultan los fondos documentales del Archivo General de la Nación. De igual manera, ¿para qué nos sirven los documentos? Maravillas de la Historia es una vitrina o una exposición en la que mes a mes el Archivo General de la Nación saca de sus depósitos un documento en formato original para que nosotros conozcamos cuál es el cuidado y un poco de la memoria que se le da o que tenemos resguardado en esas cajas. Finalmente, vamos a conocer algunas imágenes que forman parte de la memoria del mundo por la UNESCO. Todos estos mapas forman parte de este programa. Conoceremos también parte de la colección gráfica del Archivo General de la Nación. Todos estos mapas forman parte del acervo y esta es la primera parte del recorrido. Nos encontramos en el corazón del Archivo General de la Nación. Este edificio no fue precisamente construido para hacerse de actual de esta institución. Su primera función, ser una penitenciaría. Y a partir de aquí, nosotros conoceremos la historia del edificio. Cuenta con muchísimas características, dos principales, su sistema arquitectónico y su sistema penitenciario. Y a partir de aquí, nosotros vamos a conocer un poco sobre la vida dentro de este lugar. De los pocos espacios que quedan de lo que fue la primera construcción, este es uno de los que se resguardan. Este fue una torre de vigilancia que posteriormente se convirtió en una celda, específicamente para los presos políticos. Esta era la antigua crujía M. Nos encontramos en el Torreón Sur, la antigua crujía N, para presos de máxima peligrosidad. Era este lugar el sitio más peligroso de lo que fuera Lecumberto. Nos encontramos en el Salón Mural. Esta obra fue creada por un grupo de presos, sus principales autores, Rolando Rueda de León, Franco Maguini Salini y Cuauhtémoc Hernández Ochoa, creado en el año de 1959. Nos retrata la historia de México desde la perspectiva del preso. Otra de las historias que ustedes pueden conocer es la vida como actor social y político de David Alfaro Siqueiros, personaje que estuvo recluido aquí en Lecumberri en cuatro ocasiones. Iluminar el tendero de la verdad es una exposición relativamente nueva, es una exposición permanente en la cual ustedes van a conocer la historia de la creación de la Dirección Federal de Seguridad, con documentos que forman parte de ese fondo documental y que ustedes pueden venir a consultar de lunes a viernes. Aquí conoceremos un poco acerca de las cárceles y cómo es que forman parte del control social. En el núcleo 2, nosotros conoceré las estructuras del poder, la inteligencia estatal y la creación de la Dirección Federal de Seguridad, como un instrumento para mantener la seguridad. En este núcleo, nosotros vamos a descubrir la manera en que, gracias a los archivos, podemos encontrar la verdad. Un sendero para documentar violaciones de los derechos humanos en el pasado y aportar a la búsqueda de justicia para las víctimas. En el núcleo 4, nosotros vamos a encontrar cómo es que, gracias a los archivos, podemos encontrar una verdad, un sendero. Las visitas guiadas al Archivo General de la Nación son de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Previa reservación, día sábado a partir de las 11 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde. No es necesario reservar, solo que nosotros damos una visita por hora. Empezamos a las 11 y terminamos a las 3. Los medios de reservación son a través de la página reservacioneseducativas.agn.gov.mx O pueden hacerlo a través del correo electrónico programaseducativos.agn.gov.mx ¡Nos esperamos!